Juanita Pincheira sabe que su nieto, Emiliano, tiene un poco de miedo. Le espera un pinchazo en el brazo y le va a doler. El niño de 8 años está decidido a vacunarse para estar más protegido y para dar tranquilidad a su familia. Una salvación para el COVID-19. Chile comenzó a vacunar a los menores de 12 años el 27 de septiembre en colegios y también en gimnasios municipales y estadios. Un ejemplo para otros países, cree Juanita. Nosotros somos un país bastante chico en comparación a todas las potencias mundiales. Y en este sentido, en cuanto a la vacunación, sí hemos sido muy responsables. Así que a decirles a ellos que sigan el ejemplo, ellos de nosotros en ese sentido. Los vacunatorios están concurridos a lo largo de todo Chile. Las familias llevan a sus hijos en busca de inmunidad. Tener esta oportunidad y que la gente se venga a vacunar es sumamente importante. Porque al final nos cuidamos todos, parte por uno y así hay que cuidar el entorno. También se vacunan las familias de inmigrantes como la venezolana Milagros Reyes, que reside en Chile desde hace cuatro años. Hoy acompañó a su hijo de siete años, Luis, a darse la segunda dosis. Porque no se puede si unos dicen que no se van a ir a vacunar y otros sí. Porque queda en una balanza así, fium, fium. En que todos nos vacunemos y sigamos las órdenes que nos da el Estado. El 86% de los niños y adolescentes chilenos de entre 6 y 17 años ya tiene la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y más del 71% tiene el esquema completo. Esto implica una mayor seguridad también en las actividades escolares. A los buenos números que Chile mantiene en materia de vacunación infantil, sumará dentro de las próximas semanas un nuevo hito. Puesto que el Instituto de Salud Pública autorizó la vacunación a niños de tres años en adelante. Chile espera completar la vacunación infantil mientras avanza la tercera dosis de refuerzo para la población adulta. Una estrategia de salud pública que busca evitar retroceder a medidas como la cuarentena. Gracias.